Bienvenidos a otro video, espero que les haya gustado el anterior, ya estamos más cerca, no he revisado a que porcentaje estamos, pero pues ya íbamos como en el 40 y algo por ciento, el número tan específico no, pero creo que no nos tardaremos mucho en terminar esta campaña, que es lo que me gustaría ver. Podría ser porque pues ya se están esperando las demás también, así que voy a estar tratando de grabar un poquito más, aunque pues les digo que me gusta mucho estar en Twitch ahí platicando con ustedes. ¡Hasta luego! ¡Date ható, necio! Ah, este Gohan Así ya he visto que había sido en el torneo del puerto Wow Me lleves la vida Picodo, déjate matar Sí, al maldito 6 de enero No, 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 no Otra vez, otra vez, hay que comérnoslo otra vez Porque no entiende Me baja mucho de este poder conmigo Un aplauso para nada y un golpecito De cariño, de cariño Freezer es el más poderoso aquí en los personajes que uso Es el único que es nivel 26 Lo lamento pero no vamos a pelear con ustedes Porque lo que queremos es avanzar rápidamente El resultado de esta lucha es de los que se muestran El resultado de esta lucha es de los que se muestran ¿Estás listo? Vamos hacia el origen de la niña Una patadita de gallo Es que la verdad no tenemos una buena razón para salvarte todas las veces que te has muerto ¿Qué? Que me deberías enojar A los que debemos de salvar es a los fuertes Para que ayuden a rescatar el mundo Ah, vado Ahora le he frizzando y estoy dando ansia de que Oh, era Majin Buld que tenía que pelear Tiene razón ¡Ah, vato! ¡Qué guay! ¿Hace lo mismo en los dos ataques? ¿Por qué? ¡Otra vez! ¡Vato! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Maldito Trunks! ¿Es que ya ven que le dieron su nuevo poder? Pues anda... Anda con todo el poder que le dieron de... de la saga de... Del Goku... ¿Cómo le pusieron en español? Es que se ponen que es Goku Black, pero le pusieron diferente en español, ¿no? No le pusieron Goku Negro Que aclarando sólo su vestimenta era negra Aunque pues... ¿Qué onda con esto? Siquiera le hubieran hecho... El color de esta magia ¿Qué está pasando? Vamos, vamos... ¡Golpes! ¡Golpes! ¡Todos queremos golpes! ¡Vamos! ¡Vamos,은 wins! ¡Vamos! ¡Vamos, estésbie! ¡Nada! ¡La guardia, vato! ¿Se dan cuenta que Vegeta siempre se salta una transformación? ¡Vegetta nunca se ha hecho Super Saiyan 3 en el anime ni en las películas! ¡Espera! ¿Ya les ganamos a todos? ¿Por qué no peleó Majin Buu? ¡Qué raro! Ah... Pero también sigo esperando que algún día Vegeta sea más fuerte que Goku. Como que se lo merece ya después de... ...de tanto. Uy, ¿por qué? Pensé que me iba para otro lado y dije yo, ¿por qué ando haciendo eso? ¿E? 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 ¡Gracias! Pero deberían de salir más clones para que se vea más interesante. ¿A poco cinco batos contra uno? Pues no. ¿Qué tipo de pelea es eso? 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 ¡A todos! ¡A todos! ¿Qué tipo de pelea es eso? Begita y Frieza, deberían ser el maldito. Pero, Frieza, ¿es así que te gusta? No, no te lo digo. No te lo digo. Begita, tu me sensas bien, pero... ...está que está siendo el maldito. ¿Qué es eso? El 215 es un gran hombre. Nosotros también tenemos un sistema de fuerza muy bien, y no hay nada de eso. No, no eres un hombre. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Ya está, ya está. Vamos a darle a la vez. Si, si no, 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 si no. No, no me gustan. No me gustan, no me gustan. No me gustan. No, no cambiamos a Majin Buu. Me van a derrotar. Me van a ver perder otra vez. ¡Oye! ¡Gohan! No, no solo son Gohan. No, no solo son Gohan. No, no, no. ¿Eso es nuevo? ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! Su plan del CEL. ¿Por qué le podrían hacer? Por célula o por celular. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, me lo quitaron! ¡Ah, no! ¡Si le dieron toda la...! ¡La saluda al Majin Bo otra vez! ¡Ah! ¡Sicoro! ¡Ah! ¡Ah! A ver qué hay con esto... ¡Ah! 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 ¡Ni para eso eres bueno, Trunks! ¡Ni para dejarte comer! ¡Voltalo más! Se merecía más que un aplauso Todos estamos de acuerdo Vamos a cambiar a Majin Buu Como que Como que no encaja muy bien en el equipo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, pero ya habíamos visto la fase 1 Sí, ya lo habíamos visto La mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad de los dulces le iba a dar Por ayudarle Sí, ya lo habíamos visto Sí, ya lo habíamos visto ¿Por qué lo harían? No puedo creer eso Pero supongo que Majin Buu es uno de los mejores personajes como quiera ¿A quién quiero usar? A Vegeta Creo que es la mejor opción Y después de esta pelea regresamos a la historia Vamos muy bien, vamos muy bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aconfianza ¿Cómo se me gusta usted? ¿Verdad? Tal vez, si, 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 ¡Verdad! 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 A mí tampoco me gustaría ser como los Ginny. A Fierce Showdown is about to begin! Ni siquiera están buenas las cosas. Deberían de hacer algo mejor. Pero, pues supongo que alguno de ustedes si les ha de encantar esos personajes. A mí no, honestamente no. ¿Estás listo? ¡Verdad! 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 si no 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 pero así en en la historia siempre te matan y no jajajaja se sentamos en el aire y no ¡NOOOOOO! Se alcanzó a salvar, lo iba a dejar que se muriera por perder contra Skrillin A lo mejor le entró tantito miedo, pensaba que era Saitama Luisa Uh light Mal Paquete Arraya Como se le ocurre a Nappa tocar a Vegeta No por nada Te golpeó Pero eso estuvo un poquito raro, ¿no? Porque en ese momento sí golpeó a Nappa Pero se supone que Vegeta Quiere mucho a su raza En fin, sigamos Ah, teníamos que rescatar a alguien acá ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo voy a rescatar y probablemente cortemos el video Algo de esto No quiero que perdamos cosas Ya que también debe ser parte de la historia Entonces lo tenemos que hacer Es todo o nada ¡Fuera! ¡Nasuyo! ¡No! 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 ¡Catá! ¡Déjame! 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 ¡Déjame a ti! ¡Déjame! 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 ¿Ahora sí qué? Espera ahí te traías Goku. Solo estamos peleando contra los otros. ¿Déjame saber? ¿Cómo darle una golpiza con la que acomodaste en la serie? A ti si le encanta usar los poderes Míralo Se cree Naruto que hace tanto Acábalo, acábalo ¿Por qué no fue un final destructivo? Discriminan siempre a Vegeta Es lo que les digo Necesitamos que Que Vegeta Alcance un nivel más alto Que Goku siquiera por una temporada No, no, no Bien, ellos vienen a enterro Y le vamos para proteger No, es verdad No, 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 no. Es un tiempo Pero no, ya que terminé Vamos a terminar Ahora sí Bien animado a pelear Bracate de la batalla No puede ser posible que Cambies tan rápido de parecer Freeze Está haciendo daño juntarte con Goku tanto unas patadas de gallo y si me bajas, quiero a mis me bajas que te está pasando Goku a ver Vegeta, sin modo que no le puedes ganar al capitán no, 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 no no, 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 no entiendo muy bien tus ataques es mi culpa, es mi culpa, pero pues digo no eres tú, soy yo ¿Qué? ¿Ahora? ¿O vosotros? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es como padre! Eso desapareció, pero desaparecí ¡No! ¡Ya no! ¡No! ¡Ya no! ¡Wow! ¡No, mira! ¡No! 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 ¡Nakugo! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Hacenlo otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, no lo alcanzó a tocar! ¡Qué triste fue eso! Pero está mejor, ¿no? ¿O qué opinan? ¿Negueta? Yo pienso que Gotenks Disculpen, no sé que se cayó, pero se cayó Vale ¡No se cayó! 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 Bueno, pero esa mujer no era nada, pero hay tiempo que necesito, pero esa mujer no deberá estar en frente a nosotros, por lo menos, por lo menos. ¿21号 es donde se puede ser más fuerte? Es un poco triste, pero... Si te piensas, te piensas, te piensas. ¡Hum! No hay lugar para ti, Kaká Lotto. ¡21号 es que yo te voy a matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero lo hagan disfrutado Espero estén disfrutando de la serie Se está poniendo bastante bueno Al principio como que se me hizo raro Que la historia es diferente Pero pues eso lo hacemos entretenida Ya que son cosas que no hemos visto Y pues Espero lo disfruten Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Hasta luego!